Amigos de los trenes, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro informe del Profe del Tren. Bueno, es un informe dentro de otro informe, porque yo sigo en Iniers y ahora llegué a Versalles, que está acá al lado, pero no quería dejar de pasar este detalle. Miren dónde llegué. A ver, ahí capaz que se ve mejor así, ¿no? Bueno, ex estación o parada Versalles. Dábamos vuelta de nuevo. Bueno, les cuento que acá hace mucho tiempo había una estación que se desprendía del ramal que viene de 11 y que hacía un desvío acá en la estación de Villaluro, que es un barrio vecino, y llegaba hasta acá, hasta Versalles, y conectaba con, bueno, estamos en Ciudad de Buenos Aires, pero conectaba con la estación 11. Bueno, después eso fue clausurado en 1952 y fecha de inauguración de aquella época, de aquellos tiempos, fue en el año 1911. Bueno, vi varios videos respecto a este lugar para encontrarlo, lo encontré, y bueno, ahora vamos a hacer contenido de este lugar. No hay mucho para mostrar, solamente quedó el nomenclador que les acabo de mostrar, pero, ¿saben qué? Estamos muy cerca, muy cerca del barrio donde se grabó Esperando la Carroza, así que seguramente ahora vamos para allá. Vamos Versalles todavía, ¿eh? Bueno, ya estoy muy contento, sigo acá en Versalles, barrio lindero con Liniers y con Villaluro, y les quiero mostrar algo. Esto es histórico, ¿eh? Encontré lo que es una réplica de la vieja estación. Miren. Ahí está. Un hermoso muro. Pero lo mejor de lo mejor es esto, porque ya estoy cerca. Más cerca que nunca. Miren lo que me encontré acá. Emociones, emoción total. Seguimos igual.